La abrazan. Debe haber sido más allá de todo, debe haber sido fuerte. De todo el descargo, bailar acá con... ¡Bravo, Laura! Después de todo lo dicho. ¡Señores! Él percibe que es lo que le pasa a la persona que tiene al lado y te viene buscando. A ver si lo largás. Y vos te pones en una defensiva, en una niña perfecta, que nunca te pasa nada. Y todos tenemos la sensación que a mora no te la bancás. A ver... Pero ya lo dije. La culpa... Perdón, perdón, Laurita, Laurita... No, pero un poco de respeto. Pido respeto como te respeto, Greg. Yo te estoy respetando y te lo digo desde la verdad. No empecé hace cinco minutos. Igual soy una persona, yo te respeto como persona. Laura, todo te lo digo con el respeto, por eso estoy en un lugar. Yo soy dura, porque sabés que a veces si uno no es duro, es como que no pasa nada. Y vos estabas con la Noelia, con el otro. La cosa pasaba por cualquier lado. Laura, te lo estoy diciendo de verdad. Esto para que te haga bien, Laurita, escuchame lo que digo. Dale, me lo decís en camarín. Acá no, acá, si querés ponerme un 1, no hay problema. No te voy a poner un 1, vos no merecés... No, no, no. Laurita, no merecés un 1. Venís a mi camarín y lo hablamos, o vamos a tomar un mat, o vamos a tomar un café y lo echamos. Pero a mí, esto no, porque yo tengo mucho adentro también para decir muchas cosas. ¡Decilo! No me interesa porque no es el lugar, yo vengo a trabajar. Pero, Laura, venir a trabajar donde uno es artista, significa poner el alma, la verdad, en algún momento. Lo único que hago en la vida es poner alma, pasión y corazón. Nada más lo otro, esto es una sanata. Bueno, pero así como vos decís, disculpame, que Mora no te emocionó, cuando uno emociona a un artista es porque no puso el alma. Puede ser. Entonces vos también lo que estás diciendo de ella es una falta de respeto, porque te lo podés guardar y decírselo en el camarín. No, 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 yo le estoy aclarando al señor lo que me preguntó y estoy... Pero cuando te lo preguntó la cámara... Pero me lo decís como al señor... El señor... Yo, la señora... A Marcelito. Marcelito, Marcelito. Bueno. Laura, sos dura como una roca, no te rompes. Y yo tengo la sensación, Laura, te lo digo desde corazón, que el día que vos te quiebres, te rompas, diga no me banco esto, sos una tarada, Grace. No, 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 qué sé yo, no entendés nada. No, no, no te voy a juzgar desde lo instrumental ni lo técnico, es más, ni te miré lo técnico, porque sé que lo vas a hacer bien. Pero Laura no está, Laura se fue, parezco Laura Poissini. No estás, Laurita, no veo a nadie ahí atrás, es una superproducción de caras. Listo, hoy para vos y no es una mala nota, pero espero que la entiendas.